hola hola mi linda gente qué tal cómo están bueno ahora ya venimos con más vídeos un día más compartiéndoles por aquí están las mascotas miren pues lamentablemente pues firulais el papá del firú júnior falleció verdad carlita y lamentablemente y este bueno quizás los demás siquiera ya está descansando el perrito pues y bueno nos quedan estos estos terremotos todavía sí pues yo me quedo consciente de que el firulais cuando ellos han tenido croquetas siempre les hemos dado de amulados siempre venía y sí incluso ayer que venimos de pasear pues lo venimos a dar aquí en la casa y nunca nos imaginamos que ahora iba a faltar sí pero bueno ya está descansando el perrito y le agradecemos y no se los olvidarán tantos momentos de las sonrisas que nos sacó porque era bien juguetón cuando estaba más joven y bien aquí vamos con carlita vamos de paseo desde bien nosotros solo paseando no mantenemos en la casa no pero lo bueno es que salimos un par de horas y regresamos a traer verdad sí ahorita vamos a a despejar un rato sí disfrutar lo que queda del domingo sí 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 Gracias por ver el video. 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 También por ver el video. Ya se podemos llevar para hacer café. Díganlo en los comentarios. Y si quieren ver el video. Y si quieren que en todos los videos. Y si no salga Carlita. Y si no salga Carlita. Pues díganme. Y si quieren ver el video. 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 Y si bien. Ah. Pues aquí estoy saliendo un video más. Hasta el fin verdad. Que te dejan ver otra vez. Si. Pues ahí me han dicho que les mande saludos. Bueno pues un saludo para todos Para todos Y más rato vamos a ver la mil Para no tener mil para aquí abajo Bien Entonces la vamos a ver más ratito Se los mostrar ya a los amigos Para que vean que tú también trabajas Trabajas muy duro, ¿verdad? Sí, es cierto Bueno, entonces te dejo que sigas comiendo Y buen provecho Bueno Cristian, aquí es tu casita, ¿verdad? Sí Bien bonito, ¿verdad Cristian? Aquí donde tú vives Aquí, pues ahí hay florcitas Ajá Este es el orégano Ah, este es el orégano Ajá Para echarle al curtido, ¿verdad? Ajá Y también le echa algunas otras comidas, ¿verdad? Ajá Y él es su hermanito Sí Él es Danielito Sí Sí Ahí está Danielito, miren ahí anda con sus florcitas Danielito, diga hola Bien bonito su hermanito Sí, es bien bonito Bien bonito porque ya puede caminar Y él no es uraño, ¿verdad? No Ah, pues sí Cristian ¿Y qué tal? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Todavía estás estudiando? Sí Mañana voy a empezar a ir Mañana Porque ya voy a salir de las vacaciones Ya se fueron en vacaciones Agustina, ¿verdad? Sí Sí Sí, Cristian, qué bueno Sí Y aquí hay más flores, ¿verdad? Sí Abundan las flores aquí en tu casa, Cristian Sí, así es Y hasta Danielito anda una en sus manitas Sí Sí, Cristian Entonces pues Quizás no podría ir a la milfa porque viene el niño Ah, sí O lo llevas hasta allá Sí, vamos a ir Bueno, mientras Cristian va a dejar al niño Al bebé Pues seguimos aquí grabando Grabando aquí por el hogar de Cristian Pues él vive por acá Pues antes yo vivía por ahí cerca Ya les he mostrado en algunos videos por donde yo vivía antes Y bueno, pues hace más de 15 años que nos fuimos de vivir de esta zona Aquí están las anonas también Hay anonas Sí Ajá, mira pues ¿Ya empezaron a reventar? Sí Ajá Estas son bien dulcitas ¿Son dulcitas esas? Sí ¿Y estas son de las blancas o de las rosadas? Eh, son blancas Ajá Ah, pero Ah, hasta allá está una, mira, pero Como que está mordida del Sí, es cierto De los tacuacines Sí ¿Y estas ramas se las botó el huracán? Sí El huracán la botó Sí, sí, amigos Pero ya estaba bastante seca ya ¿Ya, verdad? Ajá Y este Estas son las ricas anonas Algunas personas que van a ver este video Pues no saben que son las anonas Allí en que sea de lejitos Las van a ver pues En otro lugar Les dicen algún otro nombre Y aquí esta es tu milpa, Cristian Sí, claro, esta es mi milpa Esta es la que han trabajado ustedes muy duro con su papá, ¿verdad? Sí, es cierto Sí, pues Pero no le ha botado mucho el viento Eh, casi no No, pues son cocas las que se han caído Sí, pues Gracias a Dios Verdad que no la afectó mucho Sí Porque hay algunas que sí las han molestado bastante Sí, pues Por aquí le ha picado el cheje Quizás Ah, el cheje es el travieso Sí Siempre anda arruinando las mazorcas Sí, así es Anda rebuscándose por comer él también Sí Entonces, Cristian Gracias por habernos acompañado en este video Cristian ya nos mostró su cultivo Sí ¿Y qué más tienes aquí? ¿Tienes moras? Sí Pues aquí tengo uno ¿Una? A mi lado Sí ¿Y solo una? Eh, pues por aquí hay más ¿Y ese perrito es suyo? Sí, ese ¿Cómo se llama el perrito? Se llama oso Ah, miren pues Aquí anda un oso, miren Oso Ah, ya ese oso Sí ¿Le da miedo? Sí No quiere salir en las camas Es penoso el oso Sí Pues aquí hay bastante moras Mira cuántas moras Sí Sí, al rato los vendes un dólar Cristian Sí Cuando hagas cortes los avisas Miren pues aquí están las moras A ver quién más las ha probado Pues son una delicia Pues aquí los salvadoreños Las comemos Tal vez en otro lugar Tal vez no saben que son comestibles Las deliciosas moras Y que eso abunda en la milpa Sí En la milpa, ¿verdad Cristian? Sí, así es En sus cultivos Sí Bueno pues Cristian Gracias por habernos acompañado en este video Bueno Y saludos a todos los que van a ver este video, ¿verdad? Sí Bueno, saludos a todos Bueno, pues hasta la próxima No Bueno amigos, muchísimas gracias Que vieron este video hasta el final Pues yo les agradezco mucho Y bueno, esperen otro video mañana Primero Dios Pues vamos a hacer un lugarcito De hacer otro video Y Carlita también se despide amigos Gracias por haber visto este video Gracias por acompañarnos Cuídense mucho Bendiciones Y pues nos vemos en otro próximo video ¡Suscríbete al canal!